piso, ya mismo los vamos a presentar. Están acá los amigos de Improcrash, les damos un fuerte aplauso. Como que no, claro que sí. Y están con nosotros, atención, Luciano Walter Barrera, está María Paula Farías y Rodrigo Patricio Bello. No sabía que te llamabas Patricio. Te llamó Bello. No, te llamás Patricio. Sí, Bello. Exactamente, Bello y Bella. Es Bello Público, ¿no es cierto? Y Bella. Ya empezó a gredir, ya empezó a gredir. Usted es un hombre de mucho bello, además. Es el mismo que se reía de todas las burlesas que yo dije. Es verdad, es verdad, con Rodrigo hemos estudiado juntos. Sí, Buffon, justamente. Estudiamos. ¿Usted qué tiene para decir? Bueno, con Daniel Casablanca. Exacto. Buffon y también... Buffon, Clown. Exacto, hicimos espectáculo en el... En el Gato Viejo. En el viejo galpón de la regazón. Ahí hicimos Prometeo Encadenado. Ahí está, no me salió. ¿Cómo estoy? Bueno, chicos, nada, ustedes ya son marca registrada. Uno de los primeros que empezaron con este boom, que fue en un momento la impro, y pudieron llevarlo a otros lugares, incluso de Latinoamérica y Europa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién te contó todo esto? Ay, no sé, la gacetilla. ¿Cómo fue ese proceso? Uy, fue largo, porque tenemos 16 años ya de compañía, así que en esos años recorrimos un montón, muchos festivales, épocas de presencialidad. Exacto. Podía ir a los festivales y estábamos ahí con muchos grupos de otros países. La verdad que fue hermoso, porque aprendimos un montón, estuvimos en España, Perú, Chile, Uruguay, México, Brasil. Bien, por todos lados. De hecho, aprendimos portugués para ir a improvisar a Brasil, y en Brasil nos dijeron, no, no, hablen en castellano mejor. Claro, porque improvisar en otro idioma, ustedes están acostumbrados a nuestro idioma, y les resulta mucho más sencillo, supongo. Supongo, pero improvisar en otro idioma debe ser más complicado. Qué pesadelo. Ha crecido mucho el tema de la improvisación, ¿no? Ha crecido mucho el tema. Ustedes crecieron, digo, de edad. Nosotros de edad, y es muy gracioso porque estamos como... Cada vez en las familias más grandes. Tan complicado con la chichita, lo vemos. Me voy a ir a sentir a la ruta. Ahora, hay alguien que está, me parece, improvisando bastante, y es en la crianza de su hijo, porque Rodrigo, de mi corazón, fuiste papá hace muy poquito. Hace muy poco. Y en pandemia. Exacto. Pero, Daniel, vos no improvisás como padre de Daniel también. Sí, y hablás. Todos, pero ser papá en pandemia de la hermosa Kika, realmente impresionante. Imagino la impro. Digo, improvisamos todo el tiempo. Sí, improvisamos todos los días. Que a la vez tiene unos buenos valores la impro, porque es confiar, escuchar y aceptar. Esos valores se trasladan a una crianza. A ver, otra vez, confiar. Confiar, escuchar y aceptar. Porque tenés que confiar en el otro. Claro, tenés que confiar en el otro, tenés que confiar en tu idea, tenés que confiar en el feedback que recibís, o sea, lo que te dice el público. Tenés que confiar para poder proponer. Y también tenés que dar confianza. Vos podés confiar, pero a la vez tenés que saber cómo das confianza a los otros, a las otras. Y parte de dar confianza es aceptar. Si yo te digo que sí, te estoy dando confianza para que vos me propongas otras cosas. Exacto. Entonces, de esa manera nosotros construimos historias. Con ese triángulo de confianza, escucha y aceptación. Y necesitamos decir que sí siempre para que las historias avancen. Si yo ya arranco diciéndote que no, lo más probable es que esa historia termine ahí. Y además, ¿por qué? Dije que no, ¿con qué argumento? Solamente por miedo, por prejuicio. Hay que aceptar y darle para adelante, hacer una sumatoria de propuestas. Luciano, ¿qué decís a esto vos? Sí, digo que sí siempre. Decís que sí. Y también hay que escuchar qué está pasando en el presente, porque muchas veces pasa que yo te estoy hablando y vos ya estás pensando qué me vas a decir después, ¿no? Sin pensar mucho qué estoy diciendo yo. Entonces, hay que escuchar el presente para ver cómo reacciono y cómo colaboro con eso que está pasando. Porque si me pongo a pensar en lo que voy a decirte de tres frases más adelante, me pierdo esto que está pasando y de esa manera no estoy en presente. No es como una jugada de ajedrez que te vas adelantando dos o tres. No, 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 no. Con el ajedrez también tenés que estar presente, porque vos podés pensar, muchas jugadas, pero si el Contencan te hizo una jugada que no esperabas, tenés que volver al presente. Estuvo mirando a Gambito de Dama, seguro, porque si no no me pueden estar hablando de ajedrez. ¿Por qué estamos hablando de ajedrez? ¿Qué hacemos hablando de ajedrez? Nosotros, ¿qué somos? ¿Kasparov? ¿Karpov? ¿Quiénes somos? ¿El maestro Pana? Decía que no se podía adelantar demasiado. Sí. Y recién acá ella dice que, claro, porque si te adelantás demasiado, te salgan con algo que vos no tenías previsto y tenés que volver para atrás. ¿Y qué le decís algo, Agustina? Si hay obras, cuéntenos las verdad acá, aprovechemos, que se traba la cosa, que no fluye, que tiran palabras difíciles, que no pega nada con nada. Sudar, digamos. ¿Y improvisaciones nuestras? Sí, sí, claro, que pasa que no estamos avanzando. ¿Qué hacen en esos casos? A veces nos damos cuenta solo nosotros, el público por ahí no, y para nosotros es bueno, es un refresh, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, o si nos estamos divirtiendo nos quedamos ahí, no hace falta que las historias tengan que ser o que historia, sino que lo que buscamos también es divertirnos. ¿Puedo plantear una duda que tengo? Sí, pero planteé, por favor. Porque yo no soy del ambiente artístico, no sé actuar, nada. Tanta improvisación y tanta experiencia en la improvisación, ¿termina repercutiendo en aspectos de la vida cotidiana? Sí, por supuesto. Esta técnica es aplicable a tu vida, por ejemplo. Si vos sos una persona que no escucha, o no es receptivo en las propuestas del otro, o es negativo... ¿Cómo sabés todo eso de Nicolás? Si no lo conocés, qué es raro esto. Te va a costar desarrollar tu trabajo con tu grupo de trabajo. Acá es un gran grupo de trabajo, me imagino que se deben escuchar, se deben aceptar las propuestas, deben generar confianza. Deben confiar entre todos. Nosotros hacemos este trabajo en empresas donde hay gente que por ahí no se ve todo el año porque se comunica por mail o por chat. Y entonces, de esa manera, hacemos encuentros de creatividad, de trabajo en equipo, de aceptación de propuestas. Buenísimo. Parece simple, pero a veces no es tan... Y eso es verdad, yo que los vengo siguiendo a los chicos y los conozco desde hace mucho tiempo, comenzaron de una manera y rápidamente se metieron también en el mundo empresarial. Se empezó a buscar mucho eso también desde el lado de las empresas para romper ciertos prejuicios, hacer que la gente trabaje un poco mejor. De hecho, hasta me llevaron a Perú a trabajar con ellos, ¿sabías? ¡Ah, qué verdad! No hice nada. El mejor trabajo de mi vida. El mejor trabajo de mi vida. Porque había un domo que venía... El domo viene, no sé de dónde, con una cámara que te transmite en 360 grados. Una cosa de loco. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? No llegó, nunca llegó y yo no trabajé. Pero la transferencia te llegó. La transferencia te llegó, me fui a comer todo en Perú, estuve en las carpas de ellos como espectador. Decí, entrá, hace algo, porque ¿para qué te trajeron? Me pagaron, es más fiel que mejor, de los que me han contratado, porque yo me hice canchero. No, yo soy de los pre, puto que ganar más. Pero Daniel, le hacés menos que el uno, no, porque yo, pero yo. Y me lo pagaron. Y llegué allá y nunca... No, porque hubo un problema en la importación, ¿se acuerdan? La cámara no la dejaron, se trabó en la dona, genial. Eso es trabajar, de verdad. Con esto es que decís de las empresas, porque también... Y yo lo estoy escuchando bastante, cuando miro la tele digo, no, ¿por qué dicen eso? Cuando hablan de la improvisación como algo negativo. El gobierno volvió a improvisar, pero no, está bueno. O sea, no... A ver, improvisar no quiere decir dejar de planificar. Quiere decir improvisar dentro de tu planificación. O sea, vos tenés una planificación y en esa planificación va a haber imprevistos que vos no tenías previsto, justamente. Entonces tenés que improvisar. Para improvisar, tenés que entrenar. Escucha confianza y aceptación. Porque si en tu planificación se te cruza el imprevisto, te enojas con el imprevisto, perdiste la planificación. Yo lo voto. Me encantó. Yo lo voto. Yo lo voto. Yo lo voto. ¿Dónde hay que votar? Moreno. Yo quiero cambiar. Yo lo voto. ¿Dónde hay que votar? ¿Dónde hay que votar? El único político que improvisa y lo dice. No voy a planificar nada. No hay forma de ser pragmático si uno no sabe improvisar. Claro. La improvisación es esto de, bueno, vos tenés una estrategia, tenés una táctica. Pensando en fútbol o en un deporte. Pero después tenés que improvisar con la pelota. Entonces, para improvisar con la pelota tenés que estar mucho tiempo con la pelota, tener confianza con la pelota, mucho tiempo con tus compañeros, tener confianza con tus compañeros, saber cómo juegas. Ahí está, mirá. Confianza en el equipo. Y también tiene que ver con, es un proceso creativo la improvisación, ¿no? Frente a un imprevisto, un accidente, algo que pasó, ¿no? Bueno, de golpe pandemia o de golpe pasó. Bueno, ¿cuál es la mejor manera que yo tengo para resolver eso? Entonces, la creatividad tiene que improvisar sobre lo que tenés y sobre lo que podés hacer. Ahí está la escucha. Voy a confiar en lo que sé y en el equipo. Voy a escuchar qué necesita este momento, ¿no? Vieron que no es solamente táctica o cualquier cosa. No, bueno. Pero, por favor. Yo realmente admiro a la gente que tiene esa capacidad de improvisación. Yo también la admiro. Gracias, yo también la admiro. Los admiro, chicos. Los admiro mucho. Bueno, cuéntenos cómo se pasa el tiempo. Escúchenme, cuéntenos porque queremos improvisar. Sí, faltan 10 minutos y hay que improvisar. Sí, hay que improvisar. No, pero quiero saber, y la gente quiere saber, primero, cómo se contacta con ustedes. Por supuesto que están muy activos en las redes sociales. Arroba Improcrash en el Instagram. Muy bien. Arroba Improcrash en Instagram. O Improcrash.com. Muy bien. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que se viene es una función este sábado en el Paseo a la Plaza. Las entradas por Planteanet. Háganlo porque van a ser muy felices. Queriendo el paseo de Google. Impresionante. Qué bueno estar arriba de las tablas otra vez, ¿no? Porque en pandemia hicieron algo por streaming, pero no es lo mismo. Hicimos por streaming, hicimos también, ahora ya hicimos funciones en el Paseo a la Plaza con diferentes aforos. Venimos de un festival, venimos de un festival. En San Luis. Estuvimos en San Luis. O sea, estamos volviendo a tener contacto con las personas y la verdad que está, contacto directo, ¿no? Y está increíble, está increíble, increíble. Además vemos que la gente, bueno, siempre pasa, ¿no? Pero la gente quiere reír, ¿no? Venimos de... Más en esta época. Venimos de... Y es como que estás ahí, te encontrás y te reís. Igualmente que si estás con más gente, te reís más, porque también la risa es contagiosa. Están prácticamente iguales en el afiche, ¿eh? Sí. ¿Viste que a veces pasa que vos los vete y decís... No, fue ahora. Esta foto no la fue ahora. Bello con barba ahora. Yo de Bello no lo reconocí, ninguna foto. No, porque él es así. Él es así, se me camufla. Improvisa, improvisa. Se me camufla. Vos también te camuflas, ¿eh? Sí. Se me camuflas, bello. Sí, obvio. Bello, me gusta eso, me gusta. Bueno, muy bien. Entonces lo que se viene en lo inmediato es este 2 de octubre en el Paseo en la Plaza. Y después, ¿tenemos algo? ¿Tenemos viaje? ¿Tenemos algo? O no sabemos. Después... Vamos improvisando. Después vamos a ir a dos provincias a un festival también, pero no queremos decirlo ahora para que la gente sepa que vamos a estar el 2. Acá. Claro. Y después, y tal vez, mañana estemos en San Martín. Tal vez, pero no lo queremos decir. ¿Cómo se va mañana para estar en San Martín? Sí, no, tal vez no, decílo. Mañana estamos en San Martín también. Sí, gratis. Gratis. ¿Gratis? Sí. Gratis para toda la comunidad de San Martín y alrededores. Exactamente. En nuestras redes saben cómo sacar la entrada, así que mañana 20.30 en el Complejo Plaza. 20.30 en el Complejo Plaza, el gran lugar, San Martín, mi lugar. El sábado en la plaza. Nosotros siempre que tenemos el mismo nombre, ¿viste? Sí, el plaza, la plaza. Si no es una plaza, no va. Bien, ¿y nos animamos ahora a hacer algo? Sí, por favor. Los dos, ¿qué? Me gusta que me tienen, no sé, sí, estamos improvisando. Ahí, ahí, afuera. Ah, vamos a hacer dos. Dos minutos. Bueno, vamos. Dos de dos minutos, perfecto. Ya se puso de pie Paula. Misma letra. Misma letra. La hacíamos más alta. Hacemos un juego que se llama Misma letra. Misma letra, mira. Misma letra, perfecto. Atención. Mira, voy a correr esto. ¿Hasta dónde nos podemos mover? Entonces, ese juego es así. Voy a explicar brevemente el juego mientras Lucía no prepara la técnica. Necesitamos una letra para Rodrigo. Entonces, una letra, una letra para Daniel. A. Bien. Daniel vas a tener la A. Todas tus frases, tus palabras, tus parlamentos dentro de esta mini obra de teatro que vamos a hacer van a tener que empezar con A. Pero estoy en una W, una E. No, bueno, no, te lo pido por favor. Chicos, por ser el conductor, un poquito. Yo los propuse para que viniera, no me jueguen. Para mí una letra. B corta. F. F. F, dale, voy a tener la F. Para Paula. Nos ponemos acá. B corta. B, B, B. P de Paula. P de Paula. Bien. Paula tiene la P de Paula. Y Luciano, ¿cuál va a tener? L. L. La L. Ok. La L. Perfecto. ¿Cuál? La L. ¿Jugamos todos? Todas las personas? Como quieran, sí. ¿Quieren jugar también? Dale, juguemos. Uy, se complicó. Vale, dale. Se complicó. Vamos hasta las 5. Para que la gente se acuerde de qué letra tenés. Se complicó. No. Le doble a Nico. Le doble a Nico. Le doble a Nico. Le doble a Nico. No, lo que le doble a Nico es una folie. Va a poder, va a poder. Va a poder, va a poder. Va a poder, va a poder. Se la va a pasar pidiendo whisky. No, él puede. El juez. La primera vamos nosotros cuatro y el segundo juego porque no nos va a dar el tiempo. El primer juego vamos nosotros cuatro y después y compramos. Ok, le hacemos última palabra a todos. Última palabra a todos. ¿Cómo quieren que se llame esta historia? Acá preguntémosle a los chicos. ¿Puede ser una telenovela, no? Ya que estamos a la tarde. Sí, dale. Una telenovela. María del Mar. Los bellos no piden permiso. Los bellos no piden permiso. Ay, me encanta. Los bellos no piden permiso. Ay, qué feo. Vamos, empecé a empezar. Tengo la F, ¿no? Sí. Los bellos no piden permiso. Dale. Fernando, acércate, por favor. Arnaldo, aquí estoy. Fíjate en el cajón de la cocina. No está lo que he pedido. Has pedido. Está bien, está bien. Con fonética, va, va, va. Has pedido un cucharón, pero yo te he traído algo más. Porro. ¿Pero qué está sucediendo en la cocina? Es que tenemos hambre. Ah. Hambre tenemos. Hambre. Una cordita. Porro. Porro. Permiso. Nunca piden permiso. Los bellos se la pasan entrando a la cocina y no piden permiso. Ah. No sabía. Fernando, debe saberlo. Yo no tengo que pedir permiso. Yo solo pido perdón. La llave del auto, señor. Ya la he encontrado. Él no entiende que es otra vez. Está bien. Y por corte eso. La llave. Encontré la llave. Ah. Ah, para la papa. Ah, he encontrado. La llave. La B del auto, señor. Ya podemos irnos. Facilidades. Es hay. Qué ladrona. Es una persona. Es la peña. Es ladri. Bueno, bueno. Ha perdido. Hambre. Le diste a mi ladri. Lo llevo o va solo. Fíjate cómo me conviene ir. Padre, acompáñame. A mí me encantaría acompañarte, hija. Voy contigo también. ¿Alguien más subirá a este carro? Please. ¿Alguien sube? Lavaré. Lavaré todo lo del jardín, señor. Me quedo aquí porque me tiene de jardinero también. Fue un placer haberlos conocido. Ahora les pido que se retiren de mi mansión. Pongo primera y nos vamos. Hala. Listo. Complicado. Complicado. La próxima regale una H. La próxima la H. Qué más fácil. Me encantó, me encantó. Bueno, muy bien. Que me toca la H. Tenemos un minuto y medio. No, tenemos dos minutitos. Podemos hacer una historia que se llama Última Palabra. Última Palabra y participamos todos. Exacto. Nosotros ponemos el cuerpo, hacemos la historia y ustedes dicen las últimas palabras. ¿Las quieren? Por ejemplo, yo digo, tengo que agarrar este. Alfa Cor. Alfa Cor. Sí, también, yo también. ¿Vos también jugás? Sí. Lo que ustedes digan. Dale, vení y jugá. Entonces, Juan por los cuatro. Vamos, Daniel. Ay, Dios. Grita en palabras, por favor. ¿Cómo se va a llamar esta historia? Muerte en el estudio. Bien, gracias. Es lo que va a pasar. Gracias. Es lo que va a pasar. Está bajando a las autoridades para matarnos a todos. Esta se va a llamar. Muerte en el estudio. Muerte en el estudio como una película de terror con Última Palabra. Comienza. Hay un clima rarísimo. Sí. Lo vi a Fito. Está en... En el baño. En el placar del baño. Es tremendo. Se siente un aire un poco... Turbio. Turbio. Me parece que aquí va a correr... Sangre. Yo creo que ya corrió. Falta un cámara. No está... ¡Diego! ¡Diego! Vení, Sofito y yo, Diego. Estamos adentro del placar. Ok. Dios, hace demasiado... Calor. Calor. Me voy a sacar el... ¡Bóxer! ¡Pantalón! Qué complicado. Si no me voy a ponerlo en el... Ay, tú te sacas el suéter y yo me saco la... ¡El pantalón! ¡La chacha! ¡La bombacha! ¡La bombacha! ¡La bombacha! Tengo bombacha. Pero de Paula. Estoy sintiendo un olor... Apodrido. Apodrido. Seguro Fito estaba... Muerto. ¡Muerto! ¡No! Abramos el placar. Mira. Un hilo de sangre. Y viene de la... De la parte productora. ¿De la oficina? ¿De quién? De la productora. De la oficina de la productora. No. De la producción. Fito no está bien. Tiene... Alzheimer. Alzheimer y muerte. Tiene muerte. Pito tiene muerte. Hay que hacer algo. La manera de revivir un cámara es con... Un pico. Un pico. Y una pala. No lo estoy viviendo. Pero parece que es todo. Si Pito sos vos. ¡Sol!